El año pasado se presentaron 206 accidentes en los departamentos que tienen zona costera en el Caribe, que dejaron 28 personas muertas y 278 heridos. En Barranquilla, el año pasado se presentaron 77 accidentes en Semana Santa, que arrojaron una persona muerta y 17 personas heridas. Lo decía el señor ministro, el objetivo es que no hayan accidentes y si se presentan que no tengan víctimas fatales y por supuesto que no nos arrojen personas heridas. El año pasado se movilizaron en la región Caribe, paso peaje, 1.504.000 vehículos. Esperamos que este año aumente debido a la cantidad de vehículos que hoy por hoy se movilizan en el país y además gozando de estas vías que hoy por hoy son excelentes. En Barranquilla, paso peaje, ingresaron y salieron el año pasado 168.000 vehículos. El señor ministro hablaba de unas restricciones que se requieren para que los vehículos y las personas que quieran transitar en el país lo hagan sin ningún contratiempo. Va a haber una restricción de vehículos de más de tres puntos, cuatro toneladas en algunas vías del país, 43 corredores viales para ser exactos. El día viernes, este viernes que se nos avecina, hay restricción desde las cuatro de la tarde a las once de la noche. El día sábado a nivel país desde las ocho de la mañana a las seis de la tarde. Por supuesto, Cundinamarca, digamos como departamento que mayor movilidad tiene, la restricción se anticipa dos horas antes y a nivel país va a ser en el mismo horario. El día domingo de tres de la tarde a diez de la noche. El día lunes, martes no va a haber restricción. El miércoles vamos a tener restricción desde las dos de la tarde hasta la una de la mañana del día jueves y el día jueves desde las seis de la mañana hasta las once de la mañana. En Cundinamarca va a haber una restricción especial. El día viernes santo no va a haber restricción. El día sábado va a haber restricción desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche y el día domingo desde las diez de la mañana hasta la una de la mañana del día lunes para garantizar el plan retorno. Las vías de la costa caribe que van a tener restricción, la vía al mar que ustedes conocen muy bien, va desde Barranquilla, Cartagena, Barranquilla, Lle de Ciénaga y la cordialidad que inicia en Bosconia pasando por Zambrano, Cruz del Viso, Turbaco y llega a Cartagena. Esas son las vías que van a tener restricción de más de 3.4 toneladas en la costa caribe. Vamos a tener áreas de prevención haciendo énfasis en control de embriaguez como lo decía el señor ministro. Revisión del SOA. No se puede permitir un vehículo que transite sin el SOA. Lo mismo que la revisión técnico-mecánica es obligatoria tenerla. Sobrecupo, especialmente en terminales de transporte con la superintendencia de puertos y transportes que también nos acompaña. Vamos a hacer una revisión pormenorizada allí. Y en esas áreas de prevención vamos a tener también control de exceso de velocidad. El exceso de velocidad es una de las causas que mayoritariamente nos dejan muertos en todo el país. Y por supuesto unas recomendaciones especiales. Aquellos que van a salir a hacer largos recorridos que hagan revisión técnico-mecánica de su vehículo, verificando líquido de frenos, el agua, el estado de las llantas. Por supuesto, verificar el equipo de carreteras que es fundamental en caso de que lo necesiten.